Mi nombre es Carolina Belek, mi edad, tengo 29 años, una de las más viejitas, juego en Provincial, obviamente soy de acá de Rosario. Mi nombre es Martina De Soti, juego en New Soul Boys y soy de Roldán. Habré tenido, no sé, 6 años ponele que jugaba con los chicos en la placita de la esquina y nada más. Desde ahí arranqué, desde chiquita. Yo juego desde muy chiquita siempre, viene de familia y arranqué jugando con los chicos en fútbol mix, en fútbol 7. Y después, bueno, me tuve que dejar por el tema de que no había fútbol femenino y después volví a arrancar después de 5 o 6 años. Y ya hasta ahora. Creo que como todas, soñamos algún día jugar profesionalmente, pero bueno, es muy complicado hoy en día. Va, ya hace un montón que es complicado, espero que el día de mañana se pueda realmente jugar profesionalmente. Sí, tengo experiencia, la pasé muy bien, pero bueno, ya está. Por ejemplo, a mí ya se me pasó el tren. Hoy en día se me presenta esto, algo muy lindo. Pero bueno, a las chicas que le den para adelante todo el tiempo, porque es algo muy lindo. O sea, a las que nos gusta jugar al fútbol, es lo mejor que nos puede pasar y más que el día de mañana sea profesionalmente. Bueno, creo que como dijo Caro, todas algún día soñamos. Más que pensarlo, lo soñamos. Pasa que acá en Argentina es muy difícil porque recién arrancamos. Pero bueno, siempre está esa esperanza, uno nunca sabe. Siempre se presentan algunas oportunidades o no. Pero bueno, todo lo que se presente, si se puede aprovechar, se tiene que hacer. Bien, 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 muy bien. O sea, para mí, en mi caso, que estuve en el arco, no llegaron mucho. Pero sí, se vio bien el partido. O sea, fue tranquilo, aparte sin roce, que ese era el tema. O sea, tanto ellas como nosotras tenemos competencia por delante. Entonces, bueno, hay que cuidarnos. Pero bien, bien, muy bien el equipo. Bueno, el partido sí, se vio muy ordenado. También, como dijo Caro, no tuvieron mucha llegada al arco. Pero bueno, nosotras supimos también mantener el equipo adelante y no dejamos que a lo mejor ellas llegasen, que capaz nos podía complicar si a lo mejor llegaban o no. Pero bueno, mantuvimos creo que la pelota nosotras y no sé, siempre con positividad lo que viene. El próximo compromiso es el día sábado en Central Córdoba contra la selección de Gualeguaychú, a las 3 de la tarde. Este es el tercer entrenamiento que tenemos. Pero no, y bueno, creo que por haber sido tres entrenamientos nos conocemos bastante dentro de la cancha. Nos penetramos bien y, qué sé yo, siempre uno confía y apuesta en lo que tiene y confía en el equipo sin mirar a lo mejor al rival. Tienes que hacer siempre tu partido. No hay diferencia, o sea, tanto sea una mujer o un hombre, creo que todos tenemos la misma igualdad para ejercer lo que estamos haciendo. Entonces, o sea, si nos dirige una mujer muchísimo mejor, obviamente, por el día de mañana, que esperemos que las mujeres pisemos fuerte, tanto en lo profesional, así sea como DT, como cuerpo técnico, como jugadora, lo mejor. Bueno, yo de mi parte agradezco, obviamente, a mi familia, mis viejos que siempre estuvieron, mis hermanos, toda la familia que estuvo lejos, cerca, siempre. Obviamente, a mis compañeras que pasaron por todos los clubes donde yo pasé, las compañeras que tuve que siempre me alentaron para ir para adelante, los técnicos y hoy en día, bueno, a Rosana por darnos esta oportunidad, a todo el cuerpo técnico de la Selección Rosarina, a el cuerpo técnico de Newell, que me dio la oportunidad de estar en un equipo rosarino y poder, ¿cómo es? Por ende, poder estar en la Selección Rosarina. Así que, no, a todo el mundo que apoya también el fútbol femenino y que hace que vayamos todos para adelante. Primero y principal, obviamente, a mi familia. Muchísimas gracias por el apoyo continuo siempre, siempre. Tanto mi viejo como mi vieja estuvieron a morir. Y otra cosa muy importante, muchísimas gracias a lo que sería en sí la Selección, digamos, Rosarina, o sea, la Asociación Rosarina, exactamente, porque nos da la oportunidad para que podamos jugar hoy en día fútbol 11, cosa que, bueno, en el 2004, si no me equivoco, o 2014, algo así, fue el último torneo que tuvimos de 11, después se cortó, no tuvimos más, y recién ahora, el año pasado, arrancamos otra vez con torneo de 11. Así que, bueno, muchísimas gracias a ellos, que, bueno, nos dan la oportunidad de estar hoy en día en la Selección. Y, obviamente, mi equipo provincial, por la confianza que nos tienen y, bueno, todas las chicas.